¡Buenos días! ¡Qué mosqueo que se ha agarrado la señora Terelu Campos! Resulta que cada vez que ella protagonizaba una exclusiva en cualquier revista, 10 minutos, semana, lecturas... Bueno, pues en Sálvame se dedicaban a destribar la exclusiva en cuestión, incluso a reírse de la hija de Mare Teresa Campos. Pero mira tú qué casualidad que ahora cuando Kiko Hernández es el que protagoniza una exclusiva en 10 minutos, presentando o enseñando su nuevo gasoplón, resulta que en Sálvame, curiosamente, han hecho un silencio, no se habla, y de Terelu se ha pillado un rebote de mil demonios, diciendo que por qué a ella se le destripaban todas las exclusivas que ofrecía, y en cambio con la de Kiko Hernández, pues hay un silencio, vamos, manifiesto en Sálvame. Total, creo que la bronca ha llegado hasta arriba, hasta la planta noble, y hay quien plantea que posiblemente la señora Campos, la hija de Mare Teresa Campos, pudiera tener pie y medio fuera de Sálvame, ante, bueno, pues esta auténtica, digamos, entre comillas, imposición de que se hable de las exclusivas de Kiko Hernández. Como si Terelu Campos no supiera realmente que Kiko Hernández tiene mucha manga, demasiada manga, manga muy larga en lo que se hace y se deshace en Sálvame. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz lunes.